Posibilidad de desbloquear el iPhone X y modelos posteriores, con el Apple Watch Series 3, y modelos posteriores. Cuando intentas usar Face ID mientras llevas una mascarilla puesta, antes de empezar, si eres fan de Apple, te invito a suscribir al canal, la manzana pura, para no perder ningún vídeo. Y gracias a todos los fans que ya estamos casi por los míos. Compatibilidad con el AirTag para controlar y localizar de forma y segura privada en la app. Buscar objetos importantes, como tus llaves, tu cartera o una mochila. La función. Búsqueda de precisión. Utiliza una respuesta visual, audible y táctil para guiarte directamente al AirTag cercano, utilizando la banda ultra ancha proporcionada por el chip U1. De los modelos de iPhone 11 y iPhone 12. Posibilidad de localizar el AirTag al reproducir. Un sonido a través del altavoz integrado. La red de buscar, con cientos de millones de dispositivos, puede ayudarte a encontrar tu AirTag, aunque esté lejos. El modo perdido te avisa si se encuentra el AirTag y te permite introducir un número de teléfono. Posibilidad de asignar tonos de piel independientes a cada individuo de todas las. Variantes de emojis de parejas besándose o de parejas con corazón. Nuevo emoji de mujer. Con barba y más emojis de caras. Anuncia las llamadas entrantes con Siri, incluido quien llama, cuando llevas puestos los AirPods o unos auriculares VH compatibles, y contesta las llamadas en modo manos. Libres. Las llamadas Facetime en grupo son compatibles. Pídele a Siri que haga una llamada. Facetime a una lista de contactos o a un nombre de grupo de mensajes. Puedes pedirle a Siri que llame a tus con... La transparencia de rastreo de apps te permite controlar qué apps tienen permiso para... Rastrear tu actividad en las apps y los sitios web de otras empresas para enviarte... Publicidad o compartir tu información con empresas de análisis. Comparte tus letras favoritas con mensajes, Facebook y las historias de Instagram. Además, los suscriptores pueden reproducir el fragmento en mensajes sin salir de la conversación. Los éxitos urbanos muestran lo más popular en más de 100 ciudades de todo el mundo. La compatibilidad con SIM Dual permite la conectividad 5G en la línea que usa los datos móviles en los modelos de iPhone 12. Las mejoras del modo de datos inteligente optimizan aún más tu experiencia en las redes 5G para mejorar la duración de la batería y el uso de datos en los modelos de iPhone 12. Compatibilidad con la itinerancia internacional 5G en los operadores que lo admitan en los modelos de iPhone 12. ¡Suscríbete al canal!